¿Debió o no repetirse el penal que atajó el Pipo Jiménez en Tarija en el compromiso disputado por la fecha número 11 entre los equipos de Real Tomayapo y Always Ready? Estaremos analizando esta y otras jugadas, además de los goles dentro de este video que lo comenzamos a desarrollar a continuación aquí a través de Fútbol.net. Primero vamos a comenzar a revisar cómo formaron ambos planteles desde el minuto inicial. El equipo de Real Tomayapo presentó el siguiente onceno con Pedro Galindo en portería. Buen puntaje para el guardameta que tuvo tapadas importantes sobre todo en los minutos finales. Dentro de la saga central estuvieron participando David Enrique Díaz, el ex independiente petrolero uruguayo de nacimiento y Gustavo Holguín que complementaba la saga central. Por los costados corrieron en la izquierda Rodrigo Cabrera y esta vez Luis El Toco Maldonado también con una labor más que todo como lateral y no así como zaguero central como lo hacía en otros partidos. Dentro del medio campo los volantes internos eran los siguientes. Samuel Galindo, el capitán, que tuvo también un puntaje alto en este partido, generó muchas jugadas desde el primer cuarto de cancha, pero también lo acompañó Thiago Ribeiro, el brasileño ex-Royal Party que tuvo también un puntaje alto en este partido. Por los costados jugaban Daniel Garzón que fue reemplazado además también de la participación de Gabriel Higueras como lateral por el sector izquierdo. Los atacantes fueron Nicolás Alvarracín que marcó el gol en el minuto 61 y estuvo involucrado en la jugada mencionada anteriormente que la vamos a analizar ya a continuación. Además de Eber Caicedo, el atacante ecuatoriano que tuvo que ser reemplazado por una lesión y justamente su reemplazante fue Dustin Maldonado que estuvo la mayor parte del partido jugando como titular. En el cuadro de Always Ready tuvimos los siguientes hombres, Arnaldo Jiménez en portería como ya nos tiene acostumbrado Villegas. Los dos aéreos centrales en este partido fueron Alex Rambal y Marc Enombá. Por los costados Flores en el sector izquierdo y Medina en el sector derecho que también aportó con la asistencia del gol a Rodrigo Ramallo en el empate que también lo revisaremos en este video. En el sector del medio campo hubieron tres volantes interiores. El Quimblanco, el exoriente petrolero como volante de contención generando justamente el juego desde el primer cuarto de cancha. Erwin Rivera y también Josué Mamani fueron los interiores abocados al ataque en este partido pero tuvieron que ser reemplazados en el caso de Josué Mamani que no rindió muy bien. Por eso antes de culminar el primer tiempo Villegas ensayó la variante con el futbolista Gustavo Cristaldo que tuvo que reemplazar a Mamani que estuvo jugando por el carril central. Por los costados Rodrigo Ramallo en el sector izquierdo, Cristian Árabe en el derecho, eran las alas del equipo que estaban abocadas a generar justamente los desbordes por los laterales. Sobre todo pensando en el ataque. Dimar Ortega comenzó como titular pero al mismo tiempo que Mamani fue reemplazado después por Marcos Riquelme por bajo rendimiento. Ahora sí vamos a pasar a revisar lo que ocurría en el minuto 61 porque hasta ese momento el partido no había tenido siquiera una aproximación para destacar. Pero llegó justamente esta jugada que la pasamos a revisar a continuación. Ahí tienen el desborde del cuadro de Real Tomayapo, un pase corto de Samuel Galindo hacia el delantero Medina, el uruguayo. O mejor dicho Nicolás Alvarracín que participaba en esa jugada. Lo hacía caer, lo tumbaba. El futbolista Jorge Enrique Flores con una ligera falta. El juez del compromiso estuvo más cerca y por eso terminó cobrando en esa última ocasión, en esa última oportunidad. Y aquí viene el debate, amigas y amigos futboleros. El Pipo Jiménez se adelantó cuando el futbolista Alvarracín estaba presto ya a patear ese remate de penal. Veíamos ahí, y lo vamos a reiterar a continuación después de esta jugada, como el guardameta sí adelantaba uno de los pies. Hablamos del pie izquierdo, pero lo que sucede con el pie derecho es lo que nos interesa. Porque se ve a ciencia cierta que no lo saca completamente el pie derecho. Ahí está. Miren cómo está acomodado el pie sobre la línea de Cal. Al menos el talón siquiera lo mantiene ahí sobre la línea el guardameta Pipo Jiménez. Pero miren también al árbitro, al juez de línea, que después del remate no duda en levantar la banderola diciendo que el guardameta se había adelantado. Pero para tener un contexto con respecto a las normas del fútbol, tengo preparado un cuadro también que nos refleja cuándo se debe repetir un penal. Y es lo que vamos a revisar a continuación. Vamos a centralizar un poco el cuadro. Que es muy didáctico aparte y nos da a enseñar justamente lo que ocurrió en este partido. El penalti dice, ¿cuándo se repite y qué pasa con la normativa del portero? Ahí como lo tienen en pantalla. Pero vamos a dirigirnos a los parágrafos que nos interesan justamente. Está remarcado el primero con el color morado. Ahí vemos lo que dice el siguiente parágrafo. El guardameta debe estar en su línea de meta, dice, cuando se ejecuta el penal. Entre los dos postes sin tocar ninguno de ellos ni la red hasta que el balón haya sido pateado. Muy bien. Nicolás Albarracín ensayaba el balonazo. Pero, ¿qué dice con respecto a los pies del portero? Tenemos aquí otro parágrafo. Un simple párrafo, una oración que nos da un contexto sobre cómo se manejan las reglas en este tipo de jugadas. Aquí dice, el guardameta debe tener al menos una parte de un pie en contacto con la línea en el momento del lanzamiento. Como lo veíamos con el Pipo Jiménez. Aunque puede haber tal vez un mejor ángulo que pueda mostrar si es que en definitiva los dos pies no los tenía en la línea de Cal. Pero esto es lo que dice el reglamento. El guardameta debe tener al menos una parte de un pie en contacto con la línea en el momento del lanzamiento. Vamos a revisar una vez más para ver si se cumplió la normativa en esta jugada. La apertura, el taco de Dustin Maldonado. La habilitación de Samuel Galindo en la pared ensayada con el futbolista uruguayo, Nicolás Albarracín. La falta que también es algo dudosa, ¿no? De Jorge Enrique Flores, pero el juez estaba más cerca. Pero aquí está lo que nos interesa. Frisamos la jugada, el remate y este ejecutado de Nicolás Albarracín. Pero el Pipo parece tener siquiera el talón sobre la línea y según este ángulo no debió haberse repetido el penal. Pero puede haber quizás ahí algún ángulo más cercano que nos muestre que el portero también retiró el pie derecho de la línea de Cal. Y justamente ahí se justificaría lo que fue el cobro del juez de línea diciendo que se debe repetir el penal. Una jugada en definitiva polémica. Pero de acuerdo a la imagen que tenemos, el portero no retira completamente el pie derecho. O si es que lo hizo, no es notoria la jugada desde este ángulo. Pero de acuerdo a lo que vemos nosotros con respecto a esta imagen, no debió haberse repetido el penal. Finalmente, el juez de línea que estuvo más cerca pudo quizás ver que también el pie derecho lo había sacado de la línea de Cal. Y por eso levanta la banderola. Y a pesar de los reclamos de Always Ready, se vuelve a ejecutar este penal. Cambia el palo el jugador Nicolás Albarracín. Y esta vez lo da bastante esquinado hacia el sector derecho que no puede taparla el Pipo. Ahí también tenemos el festejo casi cayéndose del Copito Andrada y el enojo también del portero que decía que no debió repetirse el penal. Eso era lo que ocurría en el minuto 61. Finalmente, el plantel de Real Tomayapo pudo aperturar el marcador a través de ese penal repetido con el uruguayo Nicolás Albarracín. Pero, ¿qué pasó después? Como justicia para el cuadro de Always Ready, que no había hecho un mal partido y además creía que el penal no debió haberse repetido. Como nosotros también lo analizamos con el ángulo que tenemos de esa jugada. Llegaría el pie salvador de Rodrigo Ramallo. Vamos a ver justamente en la siguiente escena cómo fue el gol del empate. Ahí está cambio de frente. Pivoteo de uno de los defensores del equipo de Real Tomayapo. Real Tomayapo habilita Rodrigo Ramallo, el futbolista Medina, el lateral de Always Ready, del equipo de Villegas y Real Tomayapo. De esta forma, no podía mantener el resultado a su favor. Rodrigo Ramallo anotaba el gol del empate. Lo volvemos a reiterar. Ahí está la habilitación de Medina. El surdazo al ras del piso de Rodrigo Ramallo, cerca del área chica, filtrándose en la misma. Para así poner el resultado definitivo en este partido. Minuto 76, Rodrigo Ramallo. La figura para nosotros aquí en Fútbol Net marcaba el empate de Always Ready. Fue un partido con bastante roce. Un partido que no tuvo alegrías en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo estaba todo guardado justamente con la jugada polémica que tuvimos en el minuto 61. Que finalmente, a través de penal, marcó Nicolás Alvarracín. Además del empate de Rodrigo Ramallo, que a manera de justicia, si es que no debió cobrarse ese penal, ese segundo remate, que a través del juez de línea fue posible. Entonces, con ese gol de Ramallo, queda todo como comenzó. Y finalmente se reparten los puntos, tanto el plantel tarijeño como el equipo del alto. Este empate, al parecer, conviene más a Tomayapo, que mantiene su puesto de clasificación en el grupo B. Y Always Ready se ve obligado a ganar en el próximo partido frente a Bolívar, que lo disputará en el estadio de Villingenio el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Si no gana el equipo de Villegas, ahí sí estará completamente alejada de la zona de clasificación, la planilla de Always Ready. Que ha invertido mucho en este torneo para jugar Libertadores y también para salir campeón en el fútbol local. ¿Qué es lo que opinan ustedes de la jugada polémica? Estaré leyendo sus comentarios, así que ya lo saben. Denle like, comenten y suscríbanse a Fútbol.net para más videos de análisis. Me despido, mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Di Meglio, y será hasta un próximo análisis de fútbol.